Están quedando geniales, nuestras Dream Rocks ¿Nuestras? Digo, tus Dream Rocks Ay sí, pero no sé, estoy como preocupada Ay, ¿y ahora por qué? ¿Qué tal que no se vendan? Obvio que se van a vender, lo que pasa es que acá está una promoción muy fuerte Sí, pero es que yo no tengo plata para publicidad Ay, pues eso es lo de menos, para eso están las redes sociales y gratis Eso sí, hay que tener una buena estrategia, ¿no? Pero es que yo soy muy mala para redes Ay, no te preocupes, tranquila Deja todo en mis manos ¿Tú crees que yo tengo potencial y que puedo ser una gran influenciadora? Amy, no te voy a mentir ¿Qué me quiso decir? Entonces, el primer paso es convertirte en influenciadora Pero eso requiere tiempo y tiempo es lo que no hay Ay, déjamelo todo en mis manos Te tengo la clave Primero, vamos a volverte una influenciadora lifestyle ¿Life qué? Estilo de vida, aprende inglés Lucho, ya Estos zapatos me están matando Ay, aguántese un poquito que quiero sacar un mejor ángulo, así, mira al piso ¿Al piso? Ay, como las Instagramers, agáchese bien No tanto Más abajo Pero no tanto Más arriba Más abajo Me encanta Eras una estrella Uy Ay, no, yo siento que estoy mostrando demasiada piel Mejor La carne vende ¿Esto es para Instagram o para YouPorn? ¿Tú crees que yo sería capaz de montar tus fotos en YouPorn? No, la verdad Si algo las monto en RedTube, que allá paga por eso ¿Qué? Digo, eh, que estás divina Venga, venga, le tomo una foto, ves Meta panza Meta panza Más 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 Contenga la respiración Más, dame más, dame más Más, 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 más Me encanta, me encanta Sigue así Ay, no, pero si la lengua afuera Emi Bueno, y este es el antes Y este es el después Antes, después Antes, después Ay, Lucho, ¿pero no crees que se te fue un poquito la mano? Ay, nadie se va a dar cuenta Antes, después Antes Una buena influencer retrata en sus redes lo buena que es su vida y sus pequeños placeres Hoy en día, las influencers tienen múltiples talentos, como cantar Pero si yo no canto Meh Necesito una empanada Pero no sé qué hacer Porque las prohibieron Y no aguanto con una sola Necesito una tonelada Porque yo no sé vivir sin empanadas Esta vida Si no aguanta Yo necesito una dieta Para poder adelgazar Una influenciadora debe dar consejos de salud Pero si yo no soy nutricionista Fresca Que la receta la saqué de un grupo de Facebook Bueno, y por último Para finalizar este delicioso batido Detox Que además es ideal para bajar de peso Le vamos a agregar aquí un poquito de ajo Recuerden, ideal para bajar de peso ¡Qué delicia! ¡Corte! ¡Corte! ¡Maravilloso! ¡Emi, maravilloso! No Vas a ser la gurú de la nutrición Para ser famosa en redes Debes ser una chica fit En mi caso soy fat Lo que sea Ay, no Yo estoy como muy sentadilla ¿Qué pasó? Si no hemos terminado la rutina Ay, no Falten a cerrar la cartija A ver, la veo Amy La belleza es la herramienta de las influenciadoras Hola chicas Bienvenidos a mi canal de YouTube Muchas me han preguntado acerca de cómo maquillo mis labios Lucho A mí nadie me escribe Ni mi mamá Ay, calles y siga Con este labial es que me maquillo los labios Eso es una pestañina Eh, con esta pestañina es que logro este efecto en mis ojos Que hace juego con mis labios En realidad el labial es este Un poco pálido, pero este Eso es un corrector ¿Y cuál es mi color? Ay, no, 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 no ¿Usted no sabe usar un maquillaje? Qué espanto Las influenciadoras viajeras son las más seguidas Pero si yo no he viajado a ninguna parte El viaje más largo lo hice en estos días A visitar a mi tía Esther Tulia Que vive en el barrio del lado Súper, 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 súper Me encantó la historia Mira, quedó genial ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Para ninguna parte? Bueno, tengo que ir a comprar un papel higiénico al supermercado ¿Me acompañas? ¿Y las fotos y los videos? Ay, no te preocupes Mira, yo le digo a un amigo que haya viajado a Nueva York A Miami Que nos regale alguna de sus historias de Instagram Y yo le pongo Welcome to Miami ¿Qué tal? Nadie se entera No, con estos contenidos tus redes sociales van a estallar Ya debería tener un like, ¿no? Eh, no, no Es que hay que darle una esperita Una esperita chiquita No, definitivamente yo creo que eso de mentir en redes sociales no funciona Bueno, tocó medidas extremas ¡Lucho! ¡Vin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime Mira, ya tengo más de dos millones de seguidores Uy, tu talento, Amy ¡Tu talento! Pero qué raro Casi todos son de la India y otros de la China Eh, es que tu fama ya es mundial, ¿eh? ¿Es ese? Pues vamos a la India así ¿Así? ¡Ay, no! Voy a ir a saludarlos en chino ¡Gran oportunidad! ¿Tienes un emprendimiento y buscas financiación? Participa ya en nuestro concurso Nadando con Bagres Ven, vende tu idea Y haz que los mejores inversores del mercado te apoyen ¡Eso es! ¡Eso es! Como siempre, la televisión Dándonos desesperadamente las soluciones para nuestras vidas ¡Amy! ¡Amy!